volvemos al tema de la planta a través del cual se exportaría el gas de vaca muerta en caso de que prospere la inversión. Está en línea Gabriel Katopodis, que es Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Ale Berkovich, aquí en Radio con vos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estaba hoy el Ministro en la misma mesa donde Kicillof dio su parecer respecto de esta decisión. Desde esa conferencia de prensa sacó un comunicado YPF y en el comunicado YPF dice por qué tomó la decisión de instalar, la decisión que tomó con Petronás, con la Malaya, instalar la planta en Punta Colorada y no en Bahía Blanca. Contra lo que dijo el gobernador que le comunicó el presidente de YPF, Horacio Marín, menciona las cuestiones regulatorias y fiscales que ofreció la provincia de Río Negro. Esto es el 1, 2, 3, 4, quinto punto que consta en el comunicado de YPF. Dice, las condiciones regulatorias y fiscales que ofreció la provincia de Río Negro son necesarias para el desarrollo del proyecto. ¿Cómo fue al final? ¿Qué es lo que dijo YPF en privado? ¿Qué dice en público? ¿Por qué se tomó realmente esta decisión? No, me parece, Alejandro, que un día nos plantearon que era la cuestión del Rigi, otro día el presidente con algún exabrupto habló de la ideología del gobernador, otro día hablaron de un informe técnico y de una consultora que habían supuestamente contratado para un estudio, pero en definitiva lo único claro, lo único que está detrás de esta decisión es que hay un presidente que no quiere que ese proyecto se instale en la provincia de Buenos Aires, que es una decisión absolutamente partidista, ideológica, sin ningún fundamento técnico y por supuesto sin pensar en las condiciones de desarrollo de ese proyecto para el país, que es lo mejor para la Argentina. Entonces, por supuesto que era un proceso de mucho diálogo y de muchos años de trabajo con las autoridades anteriores, habíamos iniciado con las autoridades actuales de YPF también instancias de trabajo y se suponía que íbamos a llegar a la posibilidad de discutir. Una vez que entendamos, bueno, cómo es el proyecto concreto, cuáles son las características y las condiciones técnicas del proyecto, nos íbamos a poder sentar en una mesa para discutir de qué manera la provincia de Buenos Aires adaptaba su marco normativo, tributario y por supuesto podía generar las mejores condiciones desde la provincia para que el proyecto se... Esa instancia, esa oportunidad no existió y unilateralmente el presidente de la nación en un streaming decidió, por las opiniones que mencionó en ese programa, por los motivos que mencionó, que el proyecto no se iba a desarrollar en la provincia de Buenos Aires. No, no hay dudas de que estamos discutiendo un render contra una localidad que tiene un puerto, que tiene rutas, que tiene un gasoducto, que tiene ya una experiencia y capacidad energética, que tiene recursos humanos calificados y que fuera de toda discusión tiene ventajas comparativas muy, muy superiores a la de cualquier otro lugar donde hay que empezar literalmente de cero. Bueno, hace un ratito hablamos igual con un representante de la multisectorial del Golfo San Matías que contaba la cantidad de objeciones ambientales que hay también a que se haga en Río Negro, pero más allá de eso, lo que les dijo Horacio Marín en privado, ¿es distinto a lo que ahora dice en público? Porque hoy el gobernador fue muy claro, dijo, a mí me dijeron que no era por el RIGI que se tomaba esta decisión. Sí, eso fue lo que hoy mencionó el gobernador y aclaró en la conversación con el presidente YPF que por supuesto lo iba a mencionar, lo iba a hacer público. ¿Vos estabas también en esa conversación? No estaba en esa conversación, pero fue muy claro lo que planteó el gobernador en la conferencia de prensa Alejandro y lo que me mencionó ahora en el viaje porque estamos en Tandil inaugurando obras y me mencionó un poco las características de la conversación y donde claramente quedó muy expuesto que no era ni el RIGI ni las condiciones más favorables o menos desfavorables de un marco tributario impositivo que además no conocemos. Entonces lo que sí advertimos claramente es que este es un paso más en una serie de pasos que empezaron el 10 de diciembre y que fue literalmente castigar a una provincia que decidió votar en contra del presidente de la nación, que es la provincia de Buenos Aires y sobre esa provincia, no sobre el gobernador, sobre esa provincia este presidente todos los días, cada vez que firmó un decreto, cada vez que hizo mención cada vez que miró a la provincia de Buenos Aires lo hizo para castigarla. Ahora, ¿qué hay de concreto en esa decisión? Porque está el presidente, repito, diciendo una cosa y el comunicado de hoy diciendo otra. Lo que creen ustedes es que tiene que ver con la longitud de los gasoductos con la profundidad del calado, lo que dijo Marín, o que esto es simplemente una forma la que tiene al publicar este comunicado de complacer al presidente y mencionar al Rigi para que quede la culpa en el terreno de Kicillof. Bueno, pero pensemos juntos, Alejandro. Si el presidente hace algunos días en un streaming dice que la obra, que el proyecto no se va a desarrollar en la provincia de Buenos Aires es porque existe un gobernador que es Axel Kicillof, que está políticamente posicionado en otro lugar, enfrente de lo que opina o piensa el presidente. Dice eso en un streaming de una manera absolutamente irresponsable. Sí. Y el presidente de YPF plantea cuestiones, digo, trabajemos juntos esta idea, digamos. Bueno, no hay duda de que YPF y el presidente de YPF está tratando de acomodar, de adecuar razones y de buscar justificaciones justificativas. Tengo una decisión política que el presidente tenía tomada desde el primer día seguramente y que la hizo pública en ese programa de radio. No hay dudas de que no hay razones técnicas, porque además las razones técnicas, las condiciones de logística del proyecto, por supuesto que estamos dispuestos a discutirla donde sea y estamos muy, muy convencidos de que son favorables a Bahía Blanca. De vuelta, en un lugar no hay nada y hay que hacer todo y en otro lugar tendremos ya el desarrollo, la infraestructura, la logística en el 60, 70% de lo que se necesita. Y bueno, no hay discusión de cuál es el lugar más estratégico. Pero de vuelta, para la Argentina, no para la provincia de Buenos Aires ni para Bahía Blanca, sino para un proyecto de desarrollo muy importante. En Bahía Blanca la Argentina viene invirtiendo en puertos, en rutas, en caminos, en gasoductos, en universidades. Y entonces también es hacer andar, es aprovechar, apalancarse en todo ese conocimiento y en todo ese saber hacer que, por supuesto, durante décadas se tuvo como inversión de parte de todos los argentinos y que hoy estábamos en condiciones de poder seguramente coronar. ¿No es cierto que hay más calado en Punta Colorada y que en Bahía Blanca ya hay mucho tráfico de buques graneleros? Porque esto es lo que dicen, bueno, popes de la industria del petróleo con los que hablé, que ya en Bahía Blanca salen demasiados barcos. No, no, también es claro que el uso, la potencialidad, la capacidad operativa del puerto en cantidad de días por cuestiones climáticas y por otras cuestiones es muy superior la de Bahía Blanca a la de otras localidades. Pero en cualquier caso estamos comparando en un puerto, en una localidad, en otro lugar donde hay que construir un puerto con todo lo que eso conlleva y definitivamente no ha habido en ninguno de estos procesos de diálogos, una voluntad clara de ponerse a discutir, bueno, cuáles podían ser las mejores condiciones para desarrollar el proyecto. El gobernador estaba enviando un proyecto de ley a la legislatura para, por supuesto, sumar el marco normativo, las condiciones más favorables, como lo haríamos con cualquier proyecto de inversión que amerite que la provincia adecue, las mejores condiciones para que ese proyecto se lleve adelante. Otra cosa, Kicillof en un momento dijo, me da la sensación de que para 2027, 2028 no va a haber ni un ladrillo en Punta Colorado. ¿Crees lo mismo? Yo estoy convencido de que el presidente no tiene un plan productivo, un plan de desarrollo y que si no hay un plan de desarrollo y no hay una mirada clara de cómo se va ordenando la macroeconomía, por supuesto que no va a ser sencillo obtener un financiamiento de estas características y de esta magnitud, pero sin perjuicio de eso, nosotros estamos convencidos de que hay una ventana de oportunidad en la exportación de este recurso natural, pero que esa ventana de oportunidad tiene un tiempo corto y que no estábamos y no estamos para improvisar, no estamos para andar castigando a un gobernador o a una provincia por sus ideas políticas y que teníamos que ponernos manos a la obra para ejecutar lo más rápido posible un proyecto donde además hay un entramado industrial, de logística, de conocimiento muy, muy preparado para poder absorber y recibir esa inversión y ese proyecto. Gabriel, gracias. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Gabriel Catopo, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, sobre la disputa por la planta de liquefacción de gas que dispuso YPF ayer, se va a instalar del lado de Río Negro.